que la que mi gente ya ustedes saben aquí que si para cómics anime film entertainment ya saben café pues hoy voy a estar hablando rapidito de una película que vi se titula The Dear King que le había propuesto que iba a ser viernes pero no pude perdónenme tampoco pude hacer el estudio Ghibli nos faltan solamente tres pero ya pronto lo hacemos disculpen hoy no estuvo mi compañera Yari no ha podido conseguir ver la película pues decidí entonces hacerla yo solito así que nada vamos allá rapidito esta película lo que puedo decir es que esta película te vieron en mi opinión tirarla para el día de los padres porque voy a explicar la película esta película trata de una fiebre negra que acapara el territorio sol y entonces está este esclavo que perdió a su familia por esta placa negra el cual protege a esta nena que se llama Yuna este esclavo se llama Van que está trabajando unas minas que está trabajando unas minas que está trabajando unas minas en el territorio del sol unas minas de sal y es mordido por esta por estos lobos estos perros negros verdad y le lo muerde pero es le concede como que es 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 como un tipo de poder no sé que lo hace inmune es lo que yo puedo interpretar pero vemos después que es más allá aún que inmunidad así que seguimos luego vemos que en este territorio de sol viene este doctor que se llama el Lord Yotalu que inspeccionan los cuerpos que han muerto por la fiebre negra que los lobos o perros con verdad contraen o le dan a todas estas personas entonces se dan cuenta que pues sobrevive una sola persona que fue esta persona que estamos diciendo que se llama Van del clan de Gansa que pasa que él trabajaba en esa mina o esta señora que tenía una bebé el cual él también a su vez cuidó la salvó pero vemos entonces que se lleva a la nena se escapan entonces se van para una aldea el cual ellos van a criar este venados o ellos le llaman Puyi 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 Puyikia me perdonan que el nombre son raros y entonces el 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 Lord Yotalu él lo buscan para que vaya y cure a a este rey del territorio acuafa para que entonces el rey está también contrayendo esta fiebre y él dice bueno si esta persona que estuvo aquí preso o estaba encarcelado sobrevivió a este ataque de 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 la fiebre negra o lo como le llaman ellos el virus mitzual mitzual pues entonces esta persona hay que buscarla porque esta persona es importante para entonces propagar este verdad utilizar su sangre y hacer un antídoto para curar curar a las demás personas buscan una rastreadora y la rastreadora lo consigue envía mensajes eso que acuafa va y buscan a ayuna que también se llama la nena qué pasa la nena y él crean este vínculo la cuida como si fuera padre hija y me gusta esa temática como la presentan por eso digo que esta película la hubieran tirado por el día de los padres y sería bello precioso pero qué pasa yuna es raptada por los por los lobos o los perros negros vamos a decirlo así y el doctor hace un trato con él porque él le dice mira yo te voy a ayudar él se llama van es verdad que tiene la mordida le dicen yo te ayudo siempre y cuando tú me das rinde parte de tu de tu sangre para yo curar a los demás bueno si tú me ayudas a conseguir ayuna pues yo te presto mi rastreadora pasen en ese convenio y buscan a la nena van se gana el respeto y el cariño de la rastreadora porque él le está contando todo lo que él pasó que perdió a su familia por la plaga perdió su estatus porque él era uno de los soldados bien venerados porque él era uno de los grandes lo le decían el rey porque él utilizaba uno de los venados un poquilla con 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 verdad cuernos bien grandes y siempre estaba bien su posición era bien le decían el dirking y qué pasa que al perder su familia perdió todo eso es como que una una según segundo aliento en su vida al tener a yuna y yuna para él fue como que wow por esto nada más yo 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 vivo tenerla a ella me ha hallado me ha hallado un 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 nuevo propósito so qué pasa que al ver esto la rastreadora dice entonces dónde tiene que buscar a verdad a los a los lobos o decirle así a los perros le dice dónde es que se encuentran y le dice que es el el a la aldea del firehouse o fire horse que de caballos de fuego y entonces el líder se llama o fan entonces cuando él llega vemos que todos presentan como con respeto me dice ah tú eres el elegido y ahora sabemos el por qué él le está comentando o fan le está diciendo lo nosotros que tenemos el control un la con los aliados del mitzvah que son los los lobos negros que tienen esta fiebre ellos siempre han buscado una persona que sea el próximo a ser el el rey y tú eres el elegido pero ellos no saben que tanto él y y ya hay los van y una han sido mordidos los dos han sido elegidos para ser los próximos rey o reina solo que ambos pueden ser rey o reina del clan luego de eso vemos que empieza este ritual le dice pues entonces yo me sacrifico estaba diciendo van que voy a ser el rey pero siempre dame a la nena que es lo que yo quiero buscar hay una así que dame la nena yo me la llevo y yo me quedo qué pasa y eso mismo pasa entregar la nena pero entonces or or fan como el vídeo del nombre perdón o fan el líder de firehorse de la aldea va a atacar a los de el territorio sol para entonces matar a toda esa gente porque ellos esperaban ser atacados por fan desde hace tiempo y fan va a caballo con todos sus súbditos y por otro lado vemos los los aliados que son los los perros o los lobos negros atacando por otra área y entonces es que va van y dice este no este no te lleves a la nena porque estaban utilizando como ese poder que tienen los o hay un poder que atrae la tierra o hay un árbol que es que donde está el rey que controla todo todo esa fiebre negra o y a los perros lobos eso los controla y en esos momentos la nena es la que escogen porque él decidió quedarse más tiempo con ellos dice no yo no quiero hacer eso yo quiero estar más con con yuna ayudarla a seguir creciendo y ayudarla a hacer lo que ella siempre ha querido ser durante ese tiempo que ellos estaban rastreando él estaba haciendo un silbido un pito por decirme un pito porque ellos silban para llamar a los puquillas a los a los venados para montarlos y cabalgarlos pero como ella es tan pequeña él le hizo un silbato so luego de eso vemos que él se va de nuevo a buscarla a ella la trata de de llenar su mente de verdad de que la reconozca y eso es lo que pasa ella por fin sale de ese trance que está y entonces vemos que todos los lobos se controlan y lo siguen a él y vemos ese intercambio porque él le dice entonces al al doctor a los yotalu sácame la sangre ahora porque yo voy a tener que hacer mi trabajo de sacrificarme por mí por la nena y vemos ese intercambio de palabras con él y entonces ahí es que vemos que ellos siempre han tomado hay una escena que ellos toman leche del venado del puquilla y el puquilla toma un tipo de de consumen como que un una planta y esa planta crea anticuerpo para el visual para todo esa toda esa enfermedad y entonces ahí es que ella aprende y dice ah está en la leche y es en esto pero en fin como ellos siempre han tomado la leche del venado el venado tomaba ese consumía eso y y lo salvó él por eso tanto la nena y él fueron inmunes a la mordida o al 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 mitsual a la fiebre negra y él dijo pues si yo puedo utilizar esto puedo crear anticuerpo para antena mitsual y eso es lo que hizo mira gracias a eso se salvó muchas personas pero solamente pues como dice como dice por ese intercambio que se sacrificó como padre hacia su hija me gustó pero aún no se queda ahí sino que por lo menos la rastreadora se quedó con la nena y lo y vemos que no se quedó sola so en fin esta película vamos a graduarla porque fue bien lineal pero para mí yo puedo decir que esta película a pesar que no le dieron mucha promoción aquí estuvo raro tenemos basura mediocre not reconocimiento tenemos memorable y legendario yo le daría un not un not un reconocimiento por el mero hecho de que la trama fue bien lineal fue buena pero la la animación me encantó so de ahí en fuera la animación quedó bien linda bien linda a pesar de todo quedó buena las voces quedaron buenas la vi dobla la vi en japonés tuve que estar leyendo mucho porque era bien rápido cuando cambiaban so traté de estar más pendiente a la animación que a las letras pero hey nada mi gente ya ustedes saben si te gustan todos estos temas suscríbete dale like y perdonen por lo rápido pero hey estaba solito así que cualquier cosita comenten abajo si te gustan todos estos temas así que nos despedimos aquí de café como siempre peace i i i i